¡Ey, ey, ey! ¡Qué bueno, chavales! Estamos en un nuevo vlog aquí del Racer y bueno, chicos, ¿qué aventura nos espera hoy? Bueno, pues, chicos... Jejeje... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja! Gui... Gui por la cara... Hoy nos espera una aventura y vamos a ir a un pueblo que se llama Santillana del Mar, que también está un poco lejos de aquí pero bueno, se llegará algún día al pueblo y de todas formas intentaré que el vlog sea divertido y épico, chavales ¡Es Dayana! Que allí podéis ver todo eso la incorporación a la autovía que allá al fondo, chicos... No sé si se verá por cámara, pero eso es la autovía y esta carretera es la reincorporación Bueno, ahí lo podéis ver más o menos Bueno, chicos, ya ha venido ya mi familia y tenemos a Dayana, ahí está mi madre y bueno, ya se va a subir mi tía y bueno, pues ya vamos a embarcar a Santillana del Mar que estamos muy cerca ya estaremos a 5 kilómetros o así y bueno, eso chicos Pues bueno, chicos ya hemos llegado a Santillana del Mar que bueno, ahí lo podéis ver de fondo Bueno, chicos ya hemos terminado el turismo por Santillana del Mar y bueno, por lo visto no he grabado mucho y bueno, ahora tenemos que ir al coche porque hemos aparcado en un aparcamiento de estos que tienes que pagar y teníamos una hora y nos quedan 3 minutos y bueno, chicos pues... Eso, gente Ahora que lo pienso, chicos cogeremos el coche y a dónde iremos ¿Qué pasa, chicos? Aquí estamos con Dayana aquí en el coche camino a un bosque que estamos a 12 kilómetros del bosque y bueno, ahí podéis ver a mi prima Bueno, chicos ya hemos llegado al bosque y bueno ahí lo podéis ver ¡Abrazo ese! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡La secuoya! ¡Mirad, chicos! ¡Nos hemos encontrado al pequeño Firulais! ¿Qué tal, amigo? Mirad, chicos Mirad, chicos el pequeño Firulais o la pequeña Rodolfa en caso de que sea chica Mirad, chicos otro gusanillo es el hermano del otro hermano K, 135 kilómetro 2 K, 135 kilómetro 2 porque yo no soy de estas cosas de tema naturaleza y en plan me aburre un poco ver los árboles y todo eso Bueno, y el caso ya hemos terminado del turismo por el bosque y ahora vamos a ir a un pueblo llamado Comillas Bueno, chicos ya hemos encontrado un sitio para comer Bueno, aunque está al lado de la carretera K, 135 Fua, chicos mirad todo esto, hermano Dios Dios, 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 Dios Bueno, chicos 4 y 21 de la tarde y bueno, chicos pues ya hemos obviamente ya hemos comido estamos aquí como atontados todos de la siesta porque, bueno mi prima se la ha echado y no había comado el mío yo no me la he echado porque no tenía sueño pero estamos todos como muy de bajones de bajón ya me entendéis y muy atontados pero bueno vamos a seguir con la aventura bueno, chicos y ahora pues Diana me tiene una sorpresa que es una comida que se supone que nunca he probado y ahora voy a reaccionar que bueno enfócalo por favor es pantera rosa como un bollo y bueno si es la primera vez que lo pruebo porque es verdad que eso nunca lo he comido yo así que chicos si eso lo habéis comido alguno de vosotros por favor que lo ponga por los comentarios y cuál ha sido vuestra opinión y bueno bueno chicos ahí lo podéis ver que ya está abierto y así que sí momento a ver si me gusta o no a ver vamos a ver todo rico bueno chicos esta es la playa de comillas que allí veis comillas de fondo chicos y bueno ahí lo podéis ver chicos recordabais que estábamos antes en el kilómetro dos verdad pues este es el kilómetro diez son buenas las palomitas son buenas son buenas las palomitas son buenas son buenas las palomitas son buenas las palomitas ¿eh palomitas? palomita palomita bueno chicos estamos aquí haciendo turismo por comillas y la verdad chicos y tengo que decir algo de comillas es que es un pueblo muy bonito y como digo chicos este pueblo comillas es un pueblo muy bonito que fuera coñas no descartaría venir a mudarme aquí ¿eh? bueno ya podéis ver el autobús oficial de Cantabria mirad chicos que bestia bro que es eso hermano si es un palacio bro fue chicos podría ser mi riser house perfectamente hermano bueno chicos ahora ha habido una noticia inesperada y vosotros sabéis los típicos trenecitos que pasan por los pueblos por turismo ¿verdad? bueno pues aquí en comillas hay un tren de esos que va por turismo por todo el pueblo y claro pues vamos a montar en uno de ellos hermano dios mirad chicos mirad ahí dios es gecko es gecko hermano mirad chicos dios adiós gecko que por cierto chicos el tren viene a las 6 en punto y ahora son las 17 y 41 quedan 19 minutos todavía mirad chicos esos típicos trenes por 3 euros bueno pues esta va a ser la ruta que vamos a hacer madre mía que random los vlogs por Cantabria que el otro día estábamos navegando en barco en Santander y hoy vamos a montar en tren en comillas hermano fíjate tú que random bueno chicos ya estamos en el tren metidos chicos mirad el ticket del tren mirad chicos la duración del recorrido 20 minutos vamos a ver si son puntuales mirad chicos ya está el tren en marcha chavales como suena el tren hermano como suena chicos y literalmente parece que el tren se va a romper estilo barroco montañese comenzó a construirse por los propios ciudadanos a mediados del siglo XVII en este municipio nacieron varios religiosos que durante la media lectura popular y las casonas son las viejas con sus escudos propias del legal y la educación y las calles encontradas y su luego vio a Santander a la la ¡Ay, qué peneo! Lleva el vídeo. ¡Ay, qué peneo! Tiene la Universidad Pontificia. Impresionante edificio que domina todo el pueblo desde poniente. Es uno de los más representativos de la villa. ¡Qué están sacando! ¡A la palmera! ¡A ver, agua de comillas! ¡Muy bonita la playa! ¡Con bandera verde encima! A la derecha, una panorámica de la playa. Y a la izquierda, lo vamos a rodear. ¡Ellito! Chavales, esto se llama turismo por comillas. Bueno chicos, pues ya hemos salido del tren. Efectivamente dura 20 minutos justos. Fua, chicos, no me lo creo. Esto es un cañón real de guerra, hermano. Chicos, aquí se supone, te ponías aquí y se supone que por acá habría una palanca o algo y hacías... ¡A los enemigos! ¿Qué ha hecho cañón, tú? ¿Qué ha hecho huevo, tú? Fua, chicos, vaya chalecito que me acabo de comprar, tío. Bueno, chicos, ahora soy el rey de España. ¿Pero dónde vas, Raize? ¿Pero dónde vas? Ah, a una garita de vigilancia. Sí, tío. Voy a la cama. Sí, tío, ahora soy el rey de España, tío. Bueno, chicos, pues oficialmente abandonamos comillas. Bueno, chicos, yo ya voy a dejar el vlog de hoy por aquí. Madre mía, qué calor, hermano, de tanta aventura, tanto todo, hermano. Bueno, chicos, pues como digo, ya tiraremos para Bustantegua. Y bueno, chicos, pues eso. Espero que os haya gustado este vlog. Un like y una nueva suscripción se agradecería a full. Dicho esto... Dicho esto, ya está. Dicho esto, ya está. Dicho esto. ¡Ah! Dicho esto, ya está.